Música El barrio La Gachimba se ha formado la corredera El barrio La Gachimba se ha formado la corredera Allá fueron los bomberos con tus campanas, tus sirenas Allá fueron los bomberos con tus campanas, tus sirenas Ay mamá, ¿qué pasó? Ay mamá, ¿qué pasó? Oye, querido El barrio La Gachimba se ha formado la corredera El barrio La Gachimba se ha formado la corredera Allá fueron los bomberos con tus campanas, tus sirenas Allá fueron los bomberos con tus campanas, tus sirenas Ay mamá, ¿qué pasó? Ay mamá, ¿qué pasó? El barrio La Gachimba se ha formado la corredera El cuarto del turán Te jugó candela Te quedo dormida No, apago la vela El cuarto del turán Te jugó candela Te jugó candela Se quedo dormida No, apago la vela Y aparte en esa luz Que siga guarachando Que ya le haga la neguita Que se vino ya bailando su vez El barrio La Gachimba se ha formado la corredera Te jugó candela Se quedo dormida No, apago la vela Ya no, ya no está Ya no está más a mi lado corazón Ya no están más a mi lado corazón Ya no, ya no, ya no sé Que sigo pensando Al que está gozando, el aire yo plante la pa' que siga guarachando El cuarto de cura, recogió candela, me quedo por mirando, apago la verdad ¡Azúcar! ¡Mierda! ¡Ahí! ¡Mierda! 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 El cuarto de cura, recogió candela, llegue por mirando, apago la Respeta Apago la vela En cuanto de tu lado Me voy yo cantera Siguiendo dormida yo Apago la vela En cuanto de tu lado Me voy yo cantera Me quedo dormida yo Apago la vela En cuanto de tu lado Me quedo dormida yo Me quedo dormida yo Apago la vela La vela Gracias por ver el video